La conclusión fue que para poder generar un estilo de fútbol, un estilo de juego, tenía que volver al pasado y empezar a recapitular todas las ideas que había tenido, que en principio eran inconexas. El libro de Totten Deportivo, que es sobre estructura. El libro del Estratega, que va sobre estilo. El libro de Pellegrini, que va sobre... Todas las ideas, lo que había escrito en blog, todo. Incluso libretas que apuntaba cosas cuando iba en el autobús. Y las puse sobre la mesa y volví a leer todo lo que yo había pensado en el pasado. A partir de ahí, intenté descifrar algunos patrones. Habéis dicho casi todo. Para mí hay una cosa importante como analista, que sí lo hice y lo aprendí en la tele. Fijaros lo que es la vida. En la tele aprendí algo que no había aprendido en los banquillos, que es la rueda de prensa del entrenador rival. La rueda de prensa es fundamental para obtener información del estilo de juego. ¿Vale? Eso es un detallito que a mí me sirvió mucho y que verdaderamente creo que os podría ser útil. Hoy en día casi todos los entrenadores tienen redes sociales, casi todos los entrenadores hablan con los medios y os puede servir.